Esto es increíble pero real Comprando una lapicera te podes llevar dos entradas de regalo Para ver la super final de la Libertadores de Europa De América, perdón A solo mil euros Algo así como 41 mil pesos por ahí La lapicera más cara del mundo Pero con entradas al clásico americano-europeo Ya ni sé qué es Bueno señores, después de que decidan que la final de la Copa Libertadores de América De América Se juegue en el Bernabéu de España Que por cierto nadie está de acuerdo que se juegue ahí Y que encima tengan más prioridad los socios del Real Madrid Comenzaron las tan hermosas y prohibidas reventas Antes que nada quiero hacer hincapié en que nadie quiere jugar ahí Ni Boca, ni River, ni Gallardo, ni Esqueloto Si decidieron Madrid que sean Madrid Obviamente como argentino y como futbolero A uno le hubiera gustado que el Boca-River se juegue Uno en cancha de Boca, uno en cancha de River Para qué gastarme en mostrar toda mi indignación La misma que tienen y sienten los hinchas de River Los genuinos hinchas de River Que le quitaron la posibilidad de ver a su equipo jugar en su estadio Y en las mismas condiciones con las que nosotros fuimos a jugar a la Boca Ni hinchadas, ni nadie Es que encima, a ver A River le sacaron la chance de definir de local con la gente, la fiesta y todo eso Y a Boca le sacaron la chance de poder ganar el partido Y festejar en el Monumental O sea, siendo jugador de Boca, hincha de Boca, algo de Boca Qué satisfacción más grande tenés vos de ganar un partido en la cancha de tu rival Lo mismo que River, qué satisfacción más grande que ganarle una Copa a Boca de local O sea, con toda tu gente Es como que los dos perdieron Pero bueno, parece que el negocio de Florentino Pérez sale y paga mejor En fin, hoy por lo menos no estamos para ver ese tema de la plata con Florentino y bla 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 Mejor vamos con este tema Primero quiero contarles cómo es el tema de las entradas oficiales De las 72.000 entradas totales del Bernabéu 5.000 se pueden comprar en River y 5.000 se pueden comprar en Boca Parece poco, ¿no? Pero son solo 10.000 entradas para argentinos que viven en Argentina Ah, bueno, y también después hay 20.000 entradas para cada equipo Pero con la única condición que no vivas en Argentina O sea, le dan más prioridad al que no vive en Argentina Que al que sí vive en Argentina O sea, bien comebol Bien Y después habrá 22.000 para público en general Donde tienen prioridad los socios del Real Madrid Las entradas más baratas rondan los 80 euros Que serían unos 2.500 pesos aproximadamente Y las más caras 250 euros Que son como 11.000 pesos aproximadamente Es como que te tiran toda la indirecta que no quieren argentinos Poniéndote mil trabas y especialmente la traba fundamental de la guita Por eso si un argentino quiere viajar Son más de 100.000 pesos los que tenés que pagar Y obviamente La suerte de que consigas entradas a precios accesibles Porque entradas hay Gracias a este hermoso mundo y prohibido de la reventa Ayer se lanzaron las 7.000 primeras entradas Con prioridad pura y exclusivamente para los socios del Real Madrid Y se acabó en una hora Cada socio con su carnecito podía comprar hasta dos entradas Y ahí ya con eso ya empezó la gran venta No de entradas, sino de lapiceras Los españoles encontraron esta fabulosa forma Para vender las entradas del River Boca Con la venta de lapiceras Claro, venden lapiceras y también te regalan entradas Obviamente, porque son re generosos Para así hacerlo legal Es como lavar dinero Es como vender entradas Revendiendo siendo legal Porque yo te vendo una lapicera Yo no te estoy vendiendo entradas Yo te estoy vendiendo lapicera Todo esto pasa en un mercado libre Pero versión español Revendiendo las entradas Desde 250 euros A 1.500 euros cada una Como que sería algo así Desde 11.000 pesos A 62.000 aproximadamente Cada una Lapicera Claro, porque no están vendiendo entradas Igual también hay algunos Que ya les vale verga Y la revenden de una Vende entrada Les chupa un huevo Les vale verga la lapicera En fin Les quería compartir esto Que me pareció curioso Y más curioso Como se están revendiendo a lo loco Es como que la Comebol Quería luchar contra esto Y qué sé yo Igual lo están haciendo Y la están cagando peor Pero bueno Ya está decidido El partido se va a jugar Ya de los dos lados Dice bueno Ya nos queda otra Vamos a jugar Ese es el panorama Que nos encontramos hoy Hoy es un poco más tranqui Me pareció esto gracioso Y hasta curioso Así que nada Ese es el negocio De las entradas Por si pensás O si creías Soñabas En ir Así que bueno Y a vos qué te parece todo esto Desde la decisión de la Comebol Hasta esto Que están haciendo los españoles Decímelo acá en la caja De comentarios Que es donde se arma El verdadero debate Mi nombre es Juaco No te olvides de suscribirte Y estamos acá Estamos acá Viviendo el fútbol Viviendo la vida Viviendo las noticias curiosas De este mundo gracioso Así que bueno Gracias a todos Por su aguante Por sus comentarios Por sus mensajes Por todo lo que hacen día a día Ese es el video de hoy Y eso es lo que estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos Y chao